No sé de qué se trata Ok, ya lo he jugado, pero se los quería enseñar Vamos a ver si podemos llegar a las otras estrellas Me confundí total con el naranja Ahorita le bajo el volumen Chale, ya la cagué Y todo porque estaba comiendo A ver otra vez Ya no quiero, muchas gracias, ya me llené Ok, ya No entendí Ah, era, 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 era Mamá, yo no Bueno, ahora vamos a jugar otra canción A ver esta, se ve que va a estar re difícil Porque va a ser muy rápido Siento, siento yo Bueno, no sé amigos Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Ok, vamos por acá Esto sí está difícil, amigos Está muy rápido No me gusta cuando cambia de color Esto va más rápido que Que este de Ay, con el, con el, con el, con el, con el Esto es para niños más adelantados Y yo no creo que sea una niña de Chale De eso es lo que les hablaba, amigos Bueno, más o menos el juego se llama Se llama Magic Tilean Y en el próximo video Véanme selectito O algo así Bye